Sparring duro versus sparring ligero. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más beneficioso? ¿Y cuál deberías estar haciendo? En este video voy a darles mis opiniones sobre el sparring duro y el sparring ligero. Mi nombre es Tony Jeffries, medallista olímpico de bronce, ex profesional invicto, 7 veces campeón nacional, campeón europeo. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Es un debate que mucha gente suele hacer. ¿Cuál es mejor, sparring duro o sparring ligero? Y voy a dar todas mis opiniones sobre esto. Cuando estaba comenzando, diría que el 80% de mi sparring fue sparring duro. Donde tratas de vencer y dejar en la lona a la otra persona, tratas de lastimar a la otra persona, a menos que sean de otro nivel y sean mucho más ligeros que tú, entonces realmente no lo harías. Pero sí, íbamos fuerte todo el tiempo. Y, por la forma en la que me entrenaron, pensé que era normal. Saben, estuve con el estilo old school de entrenadores desde el principio todo el camino hasta el final, así que pensé que esa era la forma de entrenar todo el tiempo cada día. Ahora estoy de acuerdo con esto, creo que esto está bien y mi respuesta es no. Si llegas a casa y tomas pastillas para el dolor de cabeza y tienes migrañas por ser golpeado en la cara, ¿suena como la forma en la que debes ser? ¿Suena como algo que deberías hacer? Por supuesto que no. Habiendo dicho esto, vas a tener algunas sesiones duras donde van a tratar de vencerse, porque al final del día vas a una pelea donde alguien va a venir a ti al 100% tratando de noquearte, entonces un poco de sparring duro es bueno, es bueno para tu preparación, es bueno para preparar tu pelea. Entonces, si tu entrenador te dice que vayas fuerte todo el tiempo, te estás golpeando todo el tiempo, cuando te vas del gimnasio te duele la cabeza, te sangra la nariz. Cambiaría de entrenador, ahora voy a tener a muchos comentando diciendo que me equivoco, y que es mi opinión, yo creo en verdad que la gente no debería hacer ese sparring todo el tiempo. Les va a hacer daño a largo plazo, ahora olvídate del corto, piensa en el largo plazo, porque como boxeador joven nunca nadie me habló sobre el largo plazo. Incluso solía dejar que la gente me golpeara en la cara, lo cual es de idiotas. Yo los dejaba, ¿y qué más? Ahora, eso es barbarie, es ridículo, absolutamente estúpido. Si tus entrenadores te dejan hacer estupideces así, lo siento, pero debes cambiar de coaches. Muchachos, creo que el sparring ligero es el camino a seguir para la mayoría de sus campamentos, para la mayor parte de su educación boxística. Cuando estás tratando de mejorar, creo que cuidarse es la mejor opción. Puedes hacer muchas cosas, puedes un round, tú haces contragolpe, en el siguiente él hace contragolpe, un round es solo mano adelantada, en el siguiente lanzo solo dos golpes, él lanza dos golpes, lanza dos golpes, diferentes cosas así. Puedes lanzar a la cabeza luego al cuerpo, hay tantas cosas diferentes que puedes hacer en sparring para mejorar en boxeo sin tratar de lastimarte, lastimar a tu oponente o salir del gimnasio con dolor de cabeza. Así es, esa es mi opinión sobre el sparring. Si estás de acuerdo conmigo, cuéntamelo en los comentarios, si no lo estás, cuéntamelo en los comentarios. Si conoces a alguien que hace sparring duro todo el tiempo, envíale el video y así ayúdalo a entrenar mejor. Si te gustó el video y quieres más videos así, sobre boxeo, educación boxística, todo el deporte, por favor suscribe al canal, subo muchos videos como este cada semana, gracias por ver.